Primero, qué gran labor haciendo para que la gente entienda lo que fue el holocausto todas las veces que mencionas Shoah Segundo, yo sé que el centro de todo este concierto son los instrumentos de la esperanza Mi hija tuvo la oportunidad de tocar con él, de sentirlos, de todo Es una experiencia única, escucharlos y saber lo que cada instrumento transmite no musicalmente, sino en historia Creo que vale la pena verlo Pero hay muchos violinistas en este mundo ¿Por qué Yoshua Bel? Que además es maravilloso Digo, aparte de por qué es maravilloso ¿Por qué en especial Yoshua Bel? Porque creo que además tiene una historia atrás increíble Eso ya le toca a mí La verdad fue por puito Estábamos en una junta pensando en cuál va a ser nuestro proyecto para dar después de pandemia a retomar el tema de la fundación Y estábamos platicando de que, bueno, vamos a hacer otra vez un concierto con los instrumentos Y alguien dijo, bueno, vamos a ver, ¿por qué no traemos algún violinista famoso? Y alguien dijo, Yoshua Bel Y todo el mundo se rió Y yo dije Casi todo Casi todo Casi todo el mundo se rió Y yo dije, ¿y por qué no? ¿Por qué no Yoshua Bel? O sea, todo se puede en esta vida Y la verdad es que gracias a Vivi que lo pudo contactar Y se dio Y le encantó la idea Y sí, sí, aceptó venir ¿Va a tocar con alguno de los violines? ¿Él va a tocar con alguno de los violines o con su violín nada más? ¿O va a usar alguno de los violines? Él va a usar su violín Su violín se llama Stradivarius Huberman La historia de ese violín es Es Muy bonita Muy triste, muy bonita Bramislav Huberman Era un niño Prodigio del violín Polaco Y este Que inclusive tocó el Concierto para el violín de Brahms Enfrente de Brahms Y Brahms se sentó en la última fila Del teatro Porque dijo En cinco minutos me salvo Este niño no sirve Y se quedó todo el concierto llorando Márquez Huberman Entonces creció Se fue a Alemania En Alemania En 1933 Lo expulsaron los alemanes por ser judío Y él era sionista Se fue a Palestina En Palestina Fundó En 1936 La orquesta sinfónica De Palestina Que después fue la orquesta sinfónica Del Estado de Israel El concierto inaugural De esta orquesta Lo dirigió Toscanini Que también estaba en contra Del nazismo Este A través de la orquesta Bramislav Huberman Logró rescatar Como 80 familias De músicos Judíos Que estaban en Alemania Se los trajo a Israel Y le salvó La vida Y el Y el La tortura De estar en el holocausto Él estaba juntando fondos Y se fue a Estados Unidos Al Carmen Chihola Tocó a un concierto Junto al Carmen Chihola Hay un restaurante Que se llama De Polar En donde había un violinista Que se llamaba Julian Altman Julian Altman Era un borracho Mala persona Pero era conocido De los que Cuidaban el Carmen Chihola Y le dejaban tocar su violín En Carmen Chihola Cuando no había nadie Entonces él conocía A los guardias Y cuando fue al concierto Huberman Se llevó dos violines Un amati Y el Stradivarius Decidió tocar el amati Y Stradivarius Lo dejó En el camarón Caberino Y Altman se lo robó Pasaron 50 años Huberman nunca volvió a ver ese Violín Murió antes Y en su lecho de muerte En la cárcel Le dijo a su esposa Altman Le dijo Vas a ser rica Porque te dejé un violín Que le robé a Huberman Stradivarius Y se murió La esposa Contactó con Lloyd La aseguradora Y Lloyd le dio una recompensa De 263 mil Dólares La esposa también era una alcohólica Se los acabó en dos años Pues sí Venga ahí Ese violín fue restaurado Por Lloyd Y se lo vendió A un músico italiano Se me va el nombre de él Y él finalmente Lo puso en una subasta Y me llegó Y un show A ver Y le dijo ¿Qué tienen aquí? Dijo ¿Cómo? El violín Dijo Huberman Ese es mío Y lo comprobo En cuatro millones de dólares Bueno Y ese es el violín ¿En qué espacio Del camión No lo deja? No sabe Mucha seguridad Bueno Hablando de seguridad Y creo que no les gusta Este A mi comité No les gusta Esta anécdota De Joshua Bell Pero a mí me encanta No, no Como es la más famosa Y es la más famosa Y la verdad es que Mucha gente lo conoce De esa manera Joshua Bell Agarró sus tradivarios En alguna ocasión Y se fue al metro De Washington Y después de un concierto Maravilloso En Carnegie Hall Se fue al metro De Washington Y ahí Estuvo tocando Como un músico Desconocido Y obviamente En el metro Pues todo el mundo Va corriendo Nadie Oía la música Pero pues Obviamente Que nadie Y lo reconoció Hasta que una Señora oriental Que había estado En el concierto Días anteriores Y había pagado Una fortuna Por haberlo visto Lo reconoció Y lo vio En el metro Que se quedó maravillada De cómo es que Joshua Bell Estaba tocando En el metro Pero Esta es una anécdota Este Que mucha gente Conoce Porque se ha hecho Muy Muy famosa Pero además Él estaba feliz Porque Juntó 32 dólares Y este 32 dólares Por 4 horas No es más difícil Casi le alcanzó Para otro violín Exacto Luego Se sube a un taxi Y se le olvida El violín Y el taxista Se lo regresó Y este le dio 100 mil dólares De premio Y ese es el violín Y ese es el violín Que va a tocar Además quiero decirles Que es judío Y como todas las madres judías Pueden decir Mi hijo es guapo Virtuoso Talentoso Y músico Y músico Y músico De verdad Es 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 un Gran personaje Él ya vino a Jóvenlo vino a México En 1142 Tocando ellas Cuatro conciertos En 1142 Y este Y Y Yo haberla venido Al auditorio Este vino Tuvo lleno Completo 11 mil personas Entonces Esperamos que esté lleno Este Es cierto Si Así va a ser ¿Tú tenías algo Que contar? Algo O sea ¿Lo terminó de decir? No Creo que lo dijo Sí Gracias Oye Nada más repetir ¿Abierto a todo público? Sí Fecha 12 de junio De 2022 A la mesa 6 de la tarde 6 de la tarde Domingo La página es www.teatropaz.mx Participan Joshua Bell La Orquesta Sinfónica de Minería Y por supuesto Los Instrumentos de la Esperanza Y el director Y el director Que es Carlos Miguel El Prieto Sí No No se puede mejor que eso De verdad No se puede No se lo pierdan Modestia parte No se lo pierdan Compren Ya sus buenos Bueno es que de verdad Bueno además pues Nosotros que verdad Nada más lo organizamos ¿Eh? Felicidades Son el fuente De todo esto Claro Interesante Y que bonito De la labor Sí Una gran gran actividad Sí Hermoso Ojalá Ya está